250 agentes de viajes rusos han celebrado la inauguración del XV Congreso del Operador Nathalie Tours en Sevilla. Este importante evento se celebra por tercer año en Andalucía y permite que las agencias más importantes de la República conozcan las novedades y principales atractivos de nuestra comunidad durante cinco días. El consejero Luciano Alonso ha asistido a la inauguración de este congreso y ha señalado el potencial del mercado ruso. 75.230 viajeros rusos vinieron en 2011, un 30% más que en 2010. 279.775 pernoctaciones, un 36% más que en 2010. Dicho de otra manera, en esta legislatura las pernoctaciones han crecido un 66%. Desde aquí mi gratitud a Nathalie Tours por el compromiso que ha hecho con nuestra comunidad autónoma y mi deseo de seguir creciendo. La directora general de Nathalie Tours se ha mostrado muy satisfecha con la celebración de este evento en Andalucía, señalando que queda mucho por conocer de este exclusivo destino. Hablando desde el punto de vista del turista ruso, quisiera reseñar que Andalucía es un mercado con muchas perspectivas gracias a su naturaleza, a sus magníficos hoteles y otros atractivos, pero también quiero decir que todavía se considera una desconocida. La inauguración del congreso ha contado igualmente con la presencia del presidente del Consejo Empresarial de Turismo, Miguel Sánchez, uno de los impulsores de esta idea. Esto creo que es una medida importantísima, creo que es una forma de hacer promoción directa al consumidor extraordinaria y que repito desde el Consejo de Turismo de la CEA así lo entendimos y así lo agradecemos. No es lo mismo explicar en los países cuando vamos de visitas o cuando vamos a ferias que el traer a nuestros colaboradores a que conozcan y nos conozcan de esta forma. El mercado ruso es un claro turista emergente que suele disfrutar de una estancia media de 10,6 días y un gasto de 120 euros diarios especialmente en compras, muy por encima de la media. El sol y playa es el segmento más demandado donde también la cultura cada día cobra más valor como elemento determinante de su viaje. Gracias por ver el video.